Hola, miren, encontré un lugar temático en la Ciudad de México, Bipom's Dinner. Está súper bonito, es de la época de los 60's, tanto todo lo que es la decoración y ambientación súper linda para que vengas y disfrutes un ambiente muy, muy familiar. Todo está inspirado en el rock de los 60's, he cuidado todos los detalles. Hay unos carros muy bonitos que sirven de mesa, están súper lindos. Y todo el fondo también, todo lo inmobiliario para que uno venga y pida unos alimentos deliciosos. Entre los platillos típicos pues están las hamburguesas, las alitas, las sodas, las malteadas. Todo, todo en verdad muy bonito para que vengas y disfrutes de ese ambiente espectacular, temático en la Ciudad de México. De donde me estés escuchando, tienes que venir, está en la avenida de Tlalpan, muy céntrico, muy bonito y pues a disfrutar. Te invito a que te suscribas a mi canal y que por favor compartas el video a tus amigos, a tus amistades y pues que también vejes tus comentarios. Pues estaremos trayendo información muy valiosa. Este lugar es tan bonito que vienen muchos compañeros, muchos grupos, gente también a bailar porque también hay una zona que generalmente los sábados es cuando pues uno viene y disfruta también a comer delicioso. Como les digo, las típicas hamburguesas, las alitas, las malteadas y pues parte también es que es familiar y que la puede pasar uno muy muy bien y los precios la verdad son muy accesibles para que tú compres y vengas a visitar este lugar mágico en la Ciudad de México.